Hola precios y cracks, bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy vamos a continuar con Mega Man X2, ahorita vamos con Flamestack Un detalle que no entiendo es que a veces las flamas de Flamestack son azules y otras veces son normales, no entiendo por qué pasa eso Solo sé que visualmente esta es de mis stages favoritas Oye escarabajo ¿Dónde te fuiste? Fue puta Bueno pero echemos para llenarlo, si, tanks, jajaja Es que ocupo este jodido escarabajo loco A ver si me dejas salir Mucho tiempo más tarde Ni modo, tocó reiniciar el juego Ahí está Gracias esclavo, ahí tenemos unitank Ahora sí podemos usar su uso normal Ay Ana pendejo, ahora rompe esto Listo, ahora vamos a utilizar un atajo Da igual el camino que tomen en este, en esta parte ya Solo no me quiero calentar mucho la cabeza Ok, aquí va a venir una parte muy turbulenta Ok, aquí tengo que hacer lo más rápido posible para conseguir un aumentado corazón No importa, creo que ya consigue el corazón Ya que es muy difícil escapar Sí, ya tengo los nuevos items No, pero en serio Es difícil escapar Bueno, normalmente, normalmente no me muero en esta parte Normalmente Aunque siempre existe la posibilidad de fallar Bueno, la probabilidad de que te mueras acá reduce si no quieres ir por el corazón O si ya lo conseguiste Bueno, esos ya vendrían a ser todos los coleccionables que se encuentran en este nivel Creo que ya nos harían faltan nomás dos coleccionables ¿Ven esa plataforma que estaba ahí? Pues es una entrada para pelear contra un X-Hunter Solo que para mí es algo complicado acceder a esta Por eso nunca, prácticamente nunca la he utilizado Vaya, aquí viene un jodido escorpión de fuego Por lo que hay que tener cuidado con este jodido Ahí está, mira ¡Suscríbete al canal! Ah, malditos escorpiones de fuego Bueno, no importa Este era el momento para estresarse Además, ya llegamos Ahí estás Ah, ahora sí se trató a tener los cuernos normales Esta es la debilidad Así es como se esquivan las bolas de fuego que este te lanza No lo sé, siento que le baja poca vida Ahí está Así de fácil We've got speed burner Speed burner, creo que es velocidad que nada Bueno, pero si cracks, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse de los futuros videos A ver si nada más que decir Me despido Un saludo a todos Adiós